Si señor, David y Abraham, con la Christian Legacy, Big Bang Muy bien sabía yo, muy bien sabía yo, muy bien sabía yo Que por mí Jesús murió, y yo le di a Él mi corazón Y Él me dio a mí, eterna salvación Eso es así Excusas no tendré, si despreció su voz Excusas no tendré, ante el tribunal de Dios Excusas no tendré, si despreció su voz Excusas no tendré, ante el tribunal de Dios Muy bien lo sabes tú, muy bien lo sabes tú Muy bien lo sabes tú, que por ti Jesús murió ¿Por qué no das a Él tu corazón? Y Él te dará, eterna bendición Oye bien Excusas no tendrás, si desprecias su voz Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Yo te lo digo hermanito, excusas no tendrás, si desprecias su voz Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Por eso no hay excusa, Cristo es lo que hay Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Yo, 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 yo lo sabía Que su vida dio, para salvar la mía Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Por eso le di mi corazón, para recibir la salvación Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Por eso te invito mi amigo, dale una oportunidad No te arrepentirás Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Excusas no tendrás, ante el tribunal de Dios Dame a él tu corazón, que te dará bien la bendición Él es el camino, la verdad, la vida, el único medio de salvación Deja en tu corazón, que te dará eterna bendición Y a través de este canto, a todos mis amigos le hago una invitación Guillermo Calderón Por fin, por fin, por fin, murió Y este es el mensaje, que el Padre nos envió Por fin, por fin, murió Que siendo pecadores, el primero nos amó Por fin, por fin, murió Y a su hijo nos envió Por fin, por fin, murió Para darnos la salvación Bueno, esperalo pronto Gracias, por fin, murió Gracias.